1. Registro de Windows. Vamos a ver, hay una cosa que se llama, todo esto lo tenéis que poner, Inicio, y ahí tenéis que escribir, apuntarlo porque no os vais a acordar en el examen, Regedit. No, hay una cosa que se llama Memorizar y Estudiar. Yo pongo ejemplos, paralelismo, para que veáis lo absurdo de algunas preguntas. Imaginaros que tiene un médico, tiene un médico y te dice, vamos a explicar dónde están los riñones, y dice el médico, pero en el examen me va a dejar una foto para saber dónde están los riñones. Vale, yo te dejo la foto para saber dónde están los riñones. Ahora va a operarte un tío que te tiene que preguntar a ti dónde están los riñones. ¿Tú confiarías en él y ella? Yo no, perdona. Si no eres capaz de saberte dónde está lo que vas a operar, a mí no me va a tocar. Pues la misma exigencia que tú le pides a los demás, aplícatela a ti, ¿no? No vas a decidirle a los demás mucho y a ti poco. O sí, no lo sé. Pero no lo estás diciendo a mí. A todo el mundo. Regedit. ¿Lo estáis poniendo o no? Sí. ¿Lo habéis puesto? Me parece que estoy alumnado en el proyecto. Sí, ¿no? Pues, además lo habéis visto el año pasado. Regedit. Eso seguro. Regedit. R-E-G-E-D-I-T Y le dais a intro. Y os sale aquí arriba regedit.exe. El editor de registro. ¿Quién tiene que tocar esto? A veces para quitar algún viro hay que tocarlo. Entonces está bien, sabe dónde está y sabe tocarlo. Voy a hacer, no, zoom, no voy a hacer zumba. R-E-G-E-D-I-T Repito. R-E-G-E-D-I-T ¿Que lo digo con iniciales o no? R-E-G-E-D-I-T Vamos a ver. R-E-G-E-D-I-T ¿Más grande lo queréis o no? R-E-G-E-D-I-T ¿Lo queréis más grande? Oscar, estamos en clase, ¿vale? ¿Ya va a salir o no? R-E-G-E-D-I-T R-E-G-E-D-I-T Me voy a meter. R-E-G-E-D-I-T 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 Os pide permiso porque es un programa que solo debería ejecutar un administrador, ¿vale? Le decimos que sí y sale esta ventana. R-E-G-E-D-I-T-I-T Esta ventana es el editor de registro Y tiene... Allí a la izquierda un montón de clave a organizar. Tampoco... Tampoco nos vamos a matar. Yo me voy a meter en H-K-Local Machine Como Antonio Machin H-K-Local Machine y Software Y ahí vais a ver que tenéis los nombres de los programas que tenéis instalados más o menos, ¿vale? Yo con eso ya me conformo. Pregunta de examen a una captura de pantalla de... H-K-Local Machine y Software Yo le apuntaría que lo voy a preguntar. ¿Qué programas tiene instalado todo esto? Que quiero cambiar la configuración de... De Google Pues le doy a Google Y ya Chrome Pues ya veis viendo ahí, extension, no sé qué Pero nosotros no vamos a cambiar nada ¡Por ahora! Que un día tenemos un virus de mala leche Y tenemos que cambiarlo de registro Pues ya nos meteremos Qué bonito el registro Tienes hardware también, tienes software Pero nosotros nos metemos en software Software Y esto se lo podéis tocar a alguien y a Margarle la vida un montón Cambiándole cosas Ahí por la cara Tú aprendes y le dices que no te dejes abrir el bolsillo aunque le dejes Y cada vez que se abre se cierra Se abre y se cierra No, el tío va, lo abre y cada vez que lo abre se cierra el sol Pero es cuanto a que me había ordenado con el cimisaco Y eso finalmente Había que cambiar el menú para ahora y añadir otro valor Para que se cimisaco un poquito Y tiene que ir otra vez ahí y ponerlo otra vez para que se abra un cío Por el cimisaco A lo que vamos Sí, para que se abra ¿Dónde se hace copia de seguridad? Pues... Te va a propiedades Le va a archivo Exportar Y le da todo Le doy otra vez Archivo, exportar Apuntad lo que va a caer en el examen Todo Lo guardo, lo voy a guardar en el escritorio y voy a poner registro José Luis Y le voy a dar a guardar Y a ustedes Y a mi me va a tardar lo más grande y ustedes un poquito menos ¿Vale? Lo voy a parar porque si no os vais a tirar toda la vida ahí Buenos días More More ¿Dónde estaba esto? Captions ¿Vale? Aquí te dice como usarlo Yo ni me lo leo las instrucciones Mal hecho, pero yo no me las leo Y me sale aquí una barra negra He elegido, barra negra Y ahora voy escribiendo aquí por ejemplo Y le digo Haz clic En el menú inicio ¿Vale? Y me pone donde aparece Y me pone aquí, haz clic en el menú inicio y me sale aquí abajo Mira, si le pongo paso uno, mejor Ahora, ¿Cómo meto yo uno nuevo? Que no me he fijado bien, le doy a intro ¡Ay! Le doy a intro Y escribo dos Escribe regedit Pero, ¡Ay! Me sale debajo, ¿No? Yo no lo quiero debajo Yo lo quiero en otro punto Entonces, ¿Qué hago si lo quiero en otro punto? Le doy a add Le doy a intro y le doy a add Añadí Dice... Ah, dice que no Dice que está muy cerca del otro Pues me voy para acá, para la derecha La cabeza reproducción que se llama ¿Vale? Donde yo lo quiera poner Muevo la cabeza donde yo lo quiera poner Y le doy a add ¿Vale? Y le pongo uno Digo dos A escribe regedit Ahora, me voy un poquito para la derecha Cuando le vaya a dar intro Uy, estoy moviendo el regedit Tengo que conmuever la cabeza Y le doy a add Y digo 3 Haz click Pulsa intro Luego, muevo la cabeza otra vez Ya le he pillado tranquillo Voy moviendo la cabeza Le doy a añadir Y escribo lo que yo quiera Eh... Haz click en... ¿Cómo? No, se moverá como se tiene que mover Haz click en... ¿Cómo era? En... Windows No, en... H... 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 ¿Cómo era? Local software ¿No? O algo así ¿Veis? Va saliendo aquí debajo Le voy a coger tranquillo, ¿no? Sí, mueve la cabeza de la reproducción Mueve la cabeza Le doy a añadir Y escribe lo que quieras Mueve la cabeza Le doy a añadir Y escribe lo que quieras Entonces va saliendo aquí debajo Hombre, yo prefiero que os traigáis un micro... Ve, mira Y ya, si lo queréis ir moviendo Pues lo vais moviendo O sea, si no coincide con lo que queréis hacer Pues lo vais moviendo hasta que aparezca lo que tiene que hacer ¿Vale? Ya ¡Veca! 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 Gracias. 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 registro de windows vamos a ver hay una cosa que se llama todo esto lo tenéis que